Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Pizarra Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro Así se domina el mundo de Pedro Baño, libro en el que el autor nos expone las miserias de las relaciones entre estados pues generalmente estas se basan únicamente en la satisfacción del interés propio, generalmente a costa del de los demás y por sus páginas vemos como lo que es el propio interés, el egoísmo, los intereses geoestratégicos, la guerra y muy especialmente la economía son los diferentes hitos que han jalonado y aún lo hacen las relaciones internacionales. La primera idea que expone Pedro Baño en Así se domina el mundo y que me ha llamado mucho la atención es reducir el comportamiento de las relaciones internacionales a un ejemplo bastante claro, bastante simple, bastante ejemplificador pues Pedro Baño viene a confirmarnos que los países en el ámbito internacional se comportan más o menos como los niños en un patio de cualquier colegio tal y como recordaremos, puesto que todo hemos pasado por el patio de un colegio, hay diferentes clases de niños en la cúspide de la pirámide social de ese patio imaginario de colegio pues se encuentran los alumnos dominadores que son esos niños que por tener un físico poderoso, por venir de una familia bastante acaudalada o poderosa pues ejercen una decidida influencia sobre el comportamiento de los demás niños lógicamente para que haya alumnos dominadores debe de haber multitud de alumnos que se dejen dominar de grado es decir, debe de haber multitud de niños a los que Pedro Baño conoce como comparsa que se dejen dominar puesto que con la alianza con estos alumnos dominadores ellos ganan algo o simplemente se quitan de tener problemas estos alumnos comparsa son aquellos que se encargan de auparse con cada uno de los éxitos de los alumnos dominadores en el centro de la pirámide social de nuestro imaginario colegio nos encontramos con aquellos alumnos que solo establecen alianzas de manera temporal, de manera puntual, cuando creen que pueden satisfacer un interés como por ejemplo la destrucción de un enemigo común dentro de esta clase hay una subclase que es la de aquellos alumnos que jamás establecen ningún tipo de alianza y simplemente pasan del orden social establecido lo cual en algunas ocasiones les pone en situación límite puesto que se ven forzados a elegir entre un bando y otro y por último en la base, la imaginaria base de nuestra pirámide social de ese colegio que Pedro Baño nos ha puesto como ejemplo nos encontramos el grueso, la gran mayoría de los alumnos que son a los alumnos explotados que son los alumnos que son blancos de las burlas de los alumnos dominadores y sus comparsas dentro a su vez de estos alumnos explotados hay una clase, hay una subclase bastante tétrica, bastante siniestra que es la de aquellos alumnos antiguamente explotados que hartos de ser el cuasi universal saco de goceo pues deciden a su vez pasar a ser explotadores deciden pasar a ser los más rivistas de las comparsas esta clase de alumnos suelen ser los más peligrosos puesto que tienen el ardor del converso ya se sabe que aquel que no tiene la fe muy limpia, la fe muy pura pues se sabe escrudiñado por todos y tiene que demostrar un celo muy superior en sus creencias en su libro Así se domina el mundo, Pedro Baño nos advierte que de la misma manera que hemos visto que en ese patio de colegio el ascenso o el descenso, la creación o la desaparición de alianzas entre alumnos la marcaban el interés de los diferentes alumnos pues en el ámbito internacional es exactamente lo mismo es decir, la buena salud o la muerte de esas alianzas entre estados la marcan los intereses nacionales y además Pedro Baño subraya muy específicamente que las relaciones internacionales la nota característica es la de una gran hipocresía puesto que incluso en países que son formalmente aliados si sabemos mirar con lupas y rascamos un poquito la superficie nos encontramos generalmente al país poderoso coaccionando para que el país débil de grado por la fuerza le ayude a cumplir sus objetivos geoestratégicos y es que dicho en otras palabras básicamente en el ámbito internacional hay dos grandes clases de países dominados y dominadores y dentro de los dominadores nos encontramos dominadores regionales y dominadores globales o mundiales cuenta Pedro Baño en así se domina el mundo que hay países que conociendo que su posición es extremadamente débil terriblemente precaria que de hecho están a punto de ser pastos de otras grandes potencias pues deciden ponerse bajo el paraguas protector de un tercer país este tercer país realmente no busca auxiliar al país débil al país pequeño sino lo único que busca es conseguir sus intereses geoestratégicos veamos todo esto con un ejemplo actual Siria Siria que hace años se sabía en el punto de mira de naciones poderosísimas como Estados Unidos o Israel bueno pues decidió llamar en su auxilio a la resurrecta federación rusa de Vladimir Putin recordemos que en Rusia frente a lo que se suele imaginar pues es una potencia efectivamente absolutamente temible en el ámbito militar pero muy débil en el ámbito económico dicho en otras palabras la federación rusa Vladimir Putin no está económicamente preparada para este tipo de alianzas transnacionales este tipo de aventuras en el extranjero entonces ¿por qué Vladimir Putin decide incinerar miles de millones del contribuyente ruso en esta aventura extranjera? ¿es para ayudar a Rusia? pues no la verdad es que no es para ayudar a Rusia es para conseguir saciar sus intereses geoestratégicos que básicamente son mantener una de las escasas bases militares que tiene Rusia en el extranjero que estaba en Rusia en Siria, perdón por otro lado tenemos que haciendo que el régimen sirio de Bashar al-Assad siga ahí siga en el poder pues los barcos rusos seguirán teniendo acceso a una parte bastante importante del mundo como es el Mediterráneo Oriental y el más importante de todos ellos es el prestigio esa recuperación que ha sido uno de los grandes nortes en la política de Vladimir Putin la recuperación del prestigio perdido de Rusia que desde a principios de los 90 cayera la URSS pues el prestigio de Rusia como gran potencia recordemos todos que cayó en picado una catalogación de países tan mordaz como descriptiva es la que nos propone Pedro Baño a la hora de catalogar a esos países que actúan en beneficio de otros y que los llama países mariachi el país mariachi es aquel país que sabiéndose débil decide aliarse con un país poderoso en la ingenua creencia de que así va a pasar a mejor estado así va a mejorar su posición estas alianzas internacionales en las que hay un país o varios poderosos y bastantes mariachi pues lo único que generalmente persiguen es la satisfacción del interés geoestratégico de los poderosos y en estas alianzas internacionales los países mariachi generalmente suelen salir bastante escaldados pues pese a los que en los primeros impases se ven beneficiados a la larga estas relaciones internacionales pues básicamente se basan en la satisfacción del interés de los países poderosos frente al interés de los países mariachi hay que reconocer no sin cierta vergüenza que España en las últimas décadas ha sido uno de los países mariachi y si no recordemos su adhesión a tratados internacionales como la OTAN o la Unión Europea existe también una variedad de países que en tiempos ostentó un poder mucho más influyente que el que tienen en la actualidad estamos hablando de sociedades que en el pasado fueron sociedades imperiales yo estoy pensando por ejemplo en Turquía en Irán o en Egipto que a día de hoy lo que intentan es recuperar restaurar parte de su perdida grandeza eso sí pasando a ser poderes regionales pero manteniendo un delicado equilibrio para no inquietar para no ser fruto de la ira de las potencias globales por último y de la misma manera que en el patio del colegio que hemos visto anteriormente pues hay países que viven totalmente al margen del sistema el ejemplo paradigmático hoy día es el de esa especie de teocracia socialista que es Corea del Norte un régimen totalmente hermético inquietante y probablemente el más criminal del planeta menciendo ahora merece la economía aplicado al ámbito de las relaciones entre estados y es que como recordaremos todos desde la caída del muro de Berlín y la desaparición del socialismo y el helenismo como modelo económico alternativo rival lo que prima hegemónicamente a día de hoy en el mundo en materia económica es el capitalismo capitalismo que de hecho en las últimas décadas del siglo XX entró en una nueva etapa evolutiva conocida como mundialización o más conocida con el término derivado del inglés como globalización bueno pues bien esta mundialización siempre se ha dicho que lo único que busca de la actividad económica es la búsqueda de un beneficio este es un concepto tan extendido como erróneo puesto que vemos que a lo largo de la historia siempre se ha primado la búsqueda del beneficio económico y que de hecho ha sido la economía la brújula que ha marcado el transcurrir generalmente trabajoso y muy sanguinario de nuestra especie muy especialmente desde la aparición de las sociedades industriales es decir de las sociedades productoras o lo que es lo mismo esas sociedades que producen bastante más de lo que necesitan y necesitan imperiosamente buscar mercados en los que colocar sus productos para así mantener vivo su tejido económico estas sociedades industriales tienen una necesidad imperiosa de acaparar ingentes cantidades de materias primas por lo que han convertido amplias y extensas zonas del planeta tal y como nos dice Pedro Baños en Así se domina el mundo en su particular campo de batalla estas zonas bueno pues destacan entre otras todo lo que es el continente africano que se dice pronto el mismísimo ártico o la propia Ucrania estas zonas se han convertido en el campo de batalla en el que los diversos intereses de las diferentes potencias están en juego pero como recordarán Lector las materias primas no es lo único que mueve la industria puesto que es la energía la auténtica savia vital que mantiene en marcha el movimiento mantiene en marcha la producción y es que a partir de la revolución industrial han sido numerosos los conflictos que han tenido como telón de fondo de manera más o menos encubierta el acceso a esas fuentes de riqueza a esas fuentes de energía bueno que decir de los conflictos que ha habido por la posesión de los pozos petrolíferos Pedro Baños en su libro Así se domina el mundo nos advierte de que en las próximas décadas la humanidad muy probablemente vea una nueva carrera armamentística tecnológica militar y de manera muy clara espacial entre un declinante Estados Unidos que aún ostentaría una posición hegemónica y una resurrección china que recordemos hoy día ya es la fábrica del mundo esta carrera espacial tendría como objetivo ver cuál es la primera potencia en hacerse con los fabulosos y aún inexplorados materias primas recursos minerales en primera instancia de la luna y en segunda de planeta rojo de Marte y es que no hay que olvidar que China está acuciada por muy grandes problemas a pesar de tener una gran potencialidad porque China necesita desesperadamente ingentes cantidades de materias primas y de energía para mantener con vida por un lado su industria que es la fuente de su poder y por otro lado mantener con vida a una población de medida una población ingente y cada vez creciendo su número otra de las cosas que más me ha llamado la atención de Así se domina el mundo son las conocidas como geoestrategias inmortales estos son conceptos que Pedro Baño ha acuñado y que de manera sencilla inteligible e inteligente pues nos enseñan cuáles son las herramientas que utilizan los estados en su trato los unos con los otros la primera que quiero traer a colación es la de patada a la escalera que básicamente viene a significar la protección de tu comercio es decir tu comercio tienes que blindarlo tu comercio interior tienes que blindarlo de los productos de rivales potenciales y lo blindas utilizando lo que son aranceles abusivos para que una vez que pase esta fase tu comercio tu producción industrial esté en una posición claramente hegemónica y entonces y solo entonces abraza esta vez así el libre mercado y se lo impone a los demás obviamente la producción industrial de los países competidores al no haber pasado por una etapa previa de privilegio estatal no pueden generar productos tan competitivos como los tuyos con lo cual te asegura que tus productos sean los mejores y los más baratos y los más aceptables del mercado para muestra un botón Pedro Baños expone que en los siglos XVIII y XIX las naciones más proteccionistas del mundo curiosamente eran Reino Unido y Estados Unidos ligada a la anterior está la geoestrategia de empobrece a tu vecino consistente en mantener a tu vecino en una posición lo suficientemente débil como para que ellos nunca sean rivales potenciales para ti pero a la vez en una posición lo suficientemente fuerte como para que sus problemas internos no te salpiquen como ejemplos geoestratégicos paradigmáticos de esta empobreza de tu vecino podemos citar la peculiar relación existente entre Estados Unidos y México y España y Francia una geoestrategia muy en boga hoy día es la del buenismo consistente en convencer a tus estados mariachis por ejemplo a merced a la potencia de tu industria cinematográfica de que tus valores culturales son los únicos aceptados hoy día con esto se consigue que todos tus estados mariachis asoman tus valores tus principios tus intereses geoestratégicos como los únicos acertados como los únicos correctos así vemos como después de esta asunción los estados mariachis no os harán salirse de esa senda aunque la persecución de los intereses del poderoso sea actuar decididamente en contra de sus propios intereses otra geoestrategia muy visible en el panorama actual es la conocida como geoestrategia del loco que efectivamente consiste en hacer creer a tus rivales potenciales que estás loco y que eres capaz de realizar cualquier tipo de acto sin pararte a pensar los potencialmente dañidos que pueden llegar a ser esta geoestrategia del loco fue seguida por el presidente norteamericano Nixon en la guerra de Vietnam puesto que llegó a insinuar con su acto que era muy capaz de hacer vaciar todos los hilos nucleares estadounidenses para terminar con el conflicto la verdad es que no le salió muy allá esta estrategia del loco también es seguida por el actual inquilino de la Casa Blanca Donald Trump y se puede observar en su peculiar errático y siempre característico modo de actuar el autor de Así se domina el mundo es el coronel del ejército de tierra Pedro Baño militar vocacional persona de gran cultura y dilatada formación Pedro Baño en los últimos años ha sido un rostro bastante famoso bastante se ha dejado bastante ver por los medios de comunicación y destaca también por ser el autor de esta obra el dominio mundial que en su momento también fue reseñada en este blog y que es muy recomendable como nota característica de su biografía como nota peculiar podemos decir que en junio del 2018 sufrió un intento de muerte civil de Danatio Memoriae puesto que su candidatura apareció postulada a los medios de comunicación para integrarse como un alto cargo en la nueva administración del presidente Pedro Sánchez y esta candidatura fue prematuramente abortada bajo la peregrina acusación de ser poco menos que un espía a sueldo de Putin un espía ruso aquí en España de esta acusación de este intento de muerte civil Pedro Baño hay que decir que antes de salir dañado salió totalmente reforzado puesto que su propio intento de muerte civil vino a escenificar que todo lo que él cuenta en sus dos libros y en sus numerosas intervenciones en los medios de comunicación esta injerencia de poderes extranjeros de poderes transnacionales de lobby de grupos de poder aquí en territorio patrio pues son totalmente ciertas y plenamente creíbles así se denomina el mundo de Pedro Baño está editado por la editorial Ariel siendo la edición que posee la de 2018 de Círculo de los Actores estamos ante una edición tradicional característica de Círculo de los Actores o lo que es lo mismo una edición que tiene tapa dura con sobrecubierta un papel de aceptable calidad y gramaje un uso interesante y cometido de la nota a pie de página y unas reproducciones en blanco y negro de mapas que escenifican lo que estamos leyendo este volumen cuenta con un total de 470 páginas y puede ser encontrado en librería en torno a los 20 euros a modo de conclusión es decir que la lectura de Así se domina el mundo de Pedro Baño me ha gustado mucho pues este libro que está en principio pensado para saber para conocer cómo es el juego de las relaciones internacionales verdaderamente es aplicable a cualquier tipo de relación humana y es que las relaciones humanas no son sino complejas asociaciones de intereses que más temprano que tarde dan lugar a conflictos de todo tipo conflictos afectivos conflictos emocionales conflictos por capacidad de influencia conflictos por poder conflictos por tener acceso a bienes materiales etcétera etcétera desde aquí quisiera dar un consejo a todos aquellos que queráis tener y mantener una decidida capacidad de influencia sobre los demás sobre vuestro entorno y es que usáis esa geoestrategia inmortal que señala Pedro Baño en su libro conocida como las copas de champán esto es vosotros tenéis que aseguraros de que la copa de vuestros mariachis de vuestros comparsas nunca esté vacía del todo del preciado líquido no vaya a ser que esos mariachis esas comparsas decidan buscarse un patrón que le llene mejor la copa y por todo ello recomiendo encarecidamente la lectura del libro bueno y hasta aquí llegó la reseña de así se domina el mundo de Pedro Baño espero que haya sido de tu agrado si tienes alguna duda sugerencia bien que tú no lo dudes y por favor déjamelo en comentarios suscríbete para estar atento a las novedades del canal dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima video de reseña vale